Fiesta, que fantástica, que fantástica esta fiesta, que fantástica, que fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Dijo un motochorro, si tenés dinero afuera, me lo robo, así que mejor entralo. Exégesis Alberto Fernández, si traés el dinero de afuera, me lo robo adentro. ¿Qué hacer entonces? Y bueno, ser motochorro o presidente. Con todis, todas, todos, todis, todus. El forro viejo, edición 17D de la semana. Es tirón, es tirón, la mecura es el patrón. Es tirón, es tirón, no tienes perdón. Protegido el renegado, por las fuerzas del Estado. Protegido el renegado, por las fuerzas del Estado. Oh, my dear, William, descuelga la guita y entra la que está por llover. Dale, apúrate, que está bien seca. No te hagas problema, Rose. Si se moja mejor, se vuelve a lavar. El matrimonio empresario de la megaminería a cielo abierto y a la vista de todos, acata las órdenes de Albert Títere y trae la plata al país, pero para llevarse el oro y dejarnos sin agua y en bolas. En la radio en FM 103.9, por supuesto, suena la voz Ibera de Ana Belén cantando Contamíname. Ambos, William and Rose, suben el volumen del transistor y acompañan sus estrofas a dúo. Claro está, mientras cuentan la guita. Lavada, sí, que no es lo mismo que decir limpia. Oh, sí. Albert Títere los espera en su teatro para indicarles qué camino deben tomar para llegar más rápido a Chubut, pues hay varias rutas cortadas con barricadas, tiros y cocha golda. I can't keep your hands off my state. William and Rose impulsan el crecimiento del país que aún no les llegó a todos, según Albert Títere, que a la vez volvió a pedir paciencia. Tengamos en cuenta la pandemia y la herencia recibida, por favor. Me voy a permitir refutar al vicepresidente en ejercicio de la presidencia sobre estas erróneas manifestaciones despojadas de toda vanidad y presas políticas como Milagro Sala de humildad y modestia. Primero hay que decir que es indiscutible e innegable que el crecimiento es más de lo que imaginábamos. Desocupación, inflación, pobreza, indigencia, miseria y relato están por las nubes. Es decir, la bonanza en el desarrollo de la nación nos ha llegado a todos, de diferente forma, pero vino. Ahora lo que imperiosamente se necesita es poner en valor el dinero de quienes han decidido colocarlo en el exterior, pero como William and Rose lo regresarán a estas pampas húmedas para que sigan lavándose. Vamos, que acá está el lugar de pertenencia más genuino para Washington y Dodd-Bincoin. Invertir en Argentina generando puestos de trabajo. El gobierno les asegura que los salarios son los más baratos que se encuentran en plaza. A volver el dinero a casa que la cordillera espera. Cuidemos el medio ambiente porque es tesoro, viejo. Argentina otrora granero del mundo. Es hoy también del mundo el Inod Oro. Así que, empresario amigo, regrese el dinero que nosotros le aseguramos que cague y lingotes. Y despreocúpese, pues al generar empleo, siempre habrá un esclavo que tire por usted la cadena, le ofrezca papel higiénico y le abra la canilla del bidet para que siga lavando. Lo que es irrefutable, compañere, es que Albert Itter es un tipo escléctico que se sabe acomodar a todas las circunstancias. Junto a su relato, visitó hace pocos días la provincia de Tucumán y allí, ¿qué dijo? Que le gustaría trasladar la capital al norte del país. Es decir, si el lugar de Tucumán hubiese estado en Santa Cruz, sus declamatorios deseos capitalinos se hubieran trasladado hacia el punto cardinal opuesto. Más allá de este anacoluto, lo importante es que Albert Itter tiene apuntado en su agenda una frase muy clara, en mayúscula y subrayada. El crecimiento argentino existe y vamos con él a construir otro mundo. ¿Cuál? El del destierro de la desigualdad. Vamos, vamos, no nos acostumbremos a creer que eternamente las inequidades serán el eje de nuestras vidas. No, viejo, de ninguna manera. El escalafón social se convertirá, gracias a este gobierno nacional y popular, en la horizontalidad tan anhelada por el líder del movimiento peronista. Siempre y cuando, claro, está esta horizontalidad, respete las pautas verticales. Es decir, es un asunto de crucigrama geométrico que al pueblo no debe interesarle. Porque este pueblo tan sufrido lo que pretende es igualdad. Y esta llegó hoy. Gracias a la gestión fernandista podemos destacar la igualdad de género, la de la selección ante Brasil por las eliminatorias, la de la mínima que cobra la mayoría de los jubilados y la del uso del barbijo en lugares cerrados. Por supuesto que aún falta mucho por hacer para hallar esa igualdad absoluta. Por ejemplo, que se equipare el relato con la realidad y que los sueldos no le sigan ganando a la inflación, sino que le empaten. Como dice el nano Serrat, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. ¡Qué escándalo sería usar esta última y darse cuenta que el crecimiento ni siquiera viene retardado, directamente no viene! No medimos más de un metro y medio desde que en 1492 los argentinos llegaron como polizontes en barco al continente americano y se encontraron con los selváticos brasileños y los salvajes mexicanos. Si el crecimiento se demuestra andando, pues ya lo dijo el filósofo y mago Fafafa, Diego Maradona, me cortaron las piernas. Ahora, si como contrapartida el crecimiento se demuestra por el tenor de los alimentos en los platos, es que hay relato para rato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señores, el forro de oro 2021! ¡Albert Itere, Alberto Fernández, el forro crecidito de la semana! Si Albert Itere te asegura que el crecimiento está y vos no lo ves, dejá de hacerte mala sangre y no te preocupés. Te lo podés inventar, es fácil. Pensá que peor se vivía en el medioevo. Así que tomate un Viagra, vas a ver cómo crece y que todo te chupe un huevo. No seas tacaño, trae de vuelta la guita al país, que éste la necesita. Invertí, generá trabajo y no hagas como el gobierno, al que todo le importa un carajo. Esquilón, esquilón, nuestra humillación es Esquilón, esquilón, la mecurosa el patrón. La desigualdad oprime, el hambre te da escozor. El culpable es el político, que junto a la mega minería tienen su propia canción. Le dan dele, que te dele a la explotación. Dale, dale, atención, no hay nada más rastrero que ser un esquirol. Dale, 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 atención, te está esperando el jefe por una buena apelación. Dale, 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 atención, no hay nada más rastrero que ser un esquirol. Dale, 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 atención, te está esperando el jefe, te está esperando el jefe, te está esperando el jefe, ¡Yo, cabrón! Moraleja ¿Y sí? Me decidí a traer los patacones que tenía guardados en el exterior Pa' colaborar con la generación de empleo en el pago Como me dijo el precedente, ¿sí? El Alberto, el mesmo Así que montado a la instanciera, salí rumbeado pa' el Hortondo A buscar la mosca que tenía depositada la ginanciera ¿Y qué? Cuando llegué al lugar, los paisanos me dijeron que el soltreta del dueño Se había con tuita la guita fugado Inmediatamente me dijo, tengo que solucionar de alguna manera este estofao Cuídense que un tanto de bocao, salí prisuroso pa'l centro del pueblo a buscar al malvado De entrando a la terminal de Onibus lo encontré A punto de tomar un micro con la guita mía y de usted Párese ahí, maula, le grite Mientras la cuchilla le mostré Te taggeo pedacitos y la billuya no me devolvé El tipo con acierto Hice una finta y en todavía no sé cómo si me escapó Pero al menos con las manos vacías no me quedé Ya que en medio de tanto entuerto su nombre pude saber De apellido Fernández, de nombre Alberto Volviendo pa' la casa Durante el camino pincé Y ahora, ¿cómo le cuento a mi china lo que me acaba de suceder? De tanto y tanto pensar A una conclusión arribé Mejor si lo cuento contando Me dijeron de mientras estacionaba la instanciera en la banquina Porque me estaba meando En cuanto al rancho de entré Y nomás el motor de mi 2x4 se apagó Ni lerda ni perezosa La china me abarajó No quieran saber la cantinela que me ligué Que soy un gaucho bobalicón Confiado medio atolondrao Y tuita las quejas de la letra de protesta de su canción Cuando mi china después de una hora acabó la junción Solo pude decirle como pa' calmarla nomás Que si quedara tranquila Que el crecimiento que está atravesando el país No iba a dar un nuevo alegrón Pa' qué Si puso peor Y ahí nomás la del estribo largó He hecho por fiar un amerto Usted sigue creyendo en el relato y su continuación Mira que muy boludo usted Deje esa desfrase bonita Dese cuenta de una vez que el verso del crecimiento Se lo chamulló el Alberto El memo que la fanora guita Sin un peso palazado y desaparecido Mi ahorro de la cuenta Me tuve que conformar otra vez metapolenta No hay bien que por mal no venga En medio de tanta afrenta Como si fuera poco Cayó en el pago Monsanto ¿Y saben quién? Sí, la llego a la vicepresidenta La verdad No sé bien a qué venía Pero pude saber que nada pa' cosa buena Algunos andaban diciendo Que quería traer la capital pa'l pago Otros especulaban que la capital La norte iba seguro Pero la quería llevar pa'l gabacho Más precisamente a Chicago Más sí por mí que se la lleven A Trinidad y Tobago O a la de China y Santiago La cosa Es que mis patacones Me han nuevamente robao Y mi china conmigo Se han culao Pa' despidirme No filima bien de consolao Le digo paisano amigo Que si algún patacón tiene guardao No se distraiga ni un segundo Ya vea como los maula A la Argentina no los traiga Mejor déjelo en cualquier parte del mundo Sepa que aquel que manda Se lo cae en un choreo furibundo Y si usted A mí no me tiene confianza Porque ni que le cuento Pa' conversarlo No le alcanza Sepa que esto Se lo dejo por escrito Lo llaman a cabalo Y le inventan un corralito Allá por el 1800 Algunos argentinos pensaron Que la Argentina debía construirse En torno al puerto de Buenos Aires Que lo único que hacían Era llevar la riqueza Del interior al puerto Para que la Argentina La exporte Y esa estructura Sigue funcionando hasta hoy Y hay que terminarla Hay que cambiarla Lo que tenemos que conseguir Es meter en la cabeza De cada argentino Y de cada argentina Que podemos hacer Una Argentina más justa Que no estamos condenados A esta desigualdad Que hoy vivimos Todos los días pienso Si la ciudad capital De la Argentina No tendría que estar En un lugar distinto A Buenos Aires No tendría que estar En un lugar distinto No tendría que estar En un lugar distinto En un lugar distinto